Ayer venía 12 de la noche y de repente frente a mi coche Vi una de esas son tuyas altas, de salla corta y yo la monté De chamaco he sido un don Juan, no tengo culpa de mi odilidad Rápidamente comencé a hablar y no sé por qué Hasta pude notar que ella estaba pa' lo mismo, ay pa' lo mismo que yo Son cosas que a veces llegan, son cosas pa' vacío Y le llega a cualquiera, utiliza la mente y la verdad Utilízala, me parece tranquila, me parece tranquila pero no es amor Se ven muy lindas, se ven muy buenas, te sacan la mano por la carretera Y tú que no venías preparado, se te van las horas y se llevan la vida entera Utiliza la mente y la maldad, me parece tranquila, me parece tranquila pero no es amor Yo tuve que saber lidiar con ella, sí, con esa de la cara bonita Ya paré entonces en una cosa y me deprimió como frazadita Por eso le envidia a mi party ¿Qué clase de fiesta? ¡La máquina! ¡Ajita en vamos! Como a las doce la conocí Party Parada Ya yo sé de dónde salen esas mujeres Party Parada Sí, sí, me hizo olvidarme de todo Y sus mangas me perdí Pero después comprendí Que no se parece a mí Party Parada Seguro que no Que esa cualquiera le toca Yo que a mí no me toco Party Parada Te digo más Si sigo así Se me va lo que me queda Party Parada Uh, uh, uh Moralega Pa' cualquiera Si que la encuentras por ahí Dale paso Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Mientras estoy en mi fiesta Party Parada Allá en mi dulce mora Mi familia preocupada Party Parada Llamaron a don Tidal Pensaron que estaba preso Party Parada Y un abogado buscaron Mi plaquita con su palpa Party Parada Party Parada Y yo que llene de un lado Uh, uh, uh Esta baquera no me importaba nada Yeah, eh, eh Uh, uh, uh Uh, uh, uh La salta de oro Eh, eh, eh Uh, uh, uh Eh, eh Uh, uh, uh Dale paso Eh, eh, eh Eh, eh, eh Uh, uh Uh, uh, uh